¡Oréna, oéna, oéna, oéna! Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Cuando viera maestro. La verdad es que por mi pinta y mis atuendos podréis comprobar que no estoy muy de acuerdo con lo que reivindican los indignados. Sin embargo, hay algo por lo que los envidio. ¿Y por qué envidio a los indignados? Porque están acampados. Y a mí me encanta ir acampada. A mí me gusta que llegue esta temperatura, la calorcita, cogerme a la tienda de campaña e irme a cualquier camping por España, ya sea de campo, de playa o de montaña. Ya que todos los campings tienen las tres cosas que tienen que tener. Mosca, hormiga y araña. Ese primer día que tú miras el suelo para poner la tienda de campaña y miras el suelo, pero hasta que no te despiertas, el día siguiente no te das cuenta que han puesto la tienda encima de un hormiguero y le dice a la parienta, cariño, cariño, mira mi vida, mira, mira lo que le gusta a las hormigas a tu comida, que se están comiendo tus tortillas de papa. Pero coño, no me pongas esa cara que hubiera sido que en vez de lo harto de un hormiguero hubiera puesto la tienda en lo harto de una majada de vaca. Y por cierto, cariño, abre la puerta de la tienda, abre la cremallera, si ya no pueden entrar más moscas, si hay más moscas dentro que fuera, si están dentro todas las moscas del camping. Abre y que se vayáis. Y si no se van, hago así, me quito un calcetín, lo tiro dentro y ríete tú del fli. A lo mejor el calcetín no las termina matando, pero seguro que en dos o tres segundos terminan saliendo llorando, pidiendo socorro, auxilio, terminan vomitando. Que por cierto, perdóname que te diga, pero tanto las moscas como las hormigas forman parte de la acampada de la naturaleza y del milagro de la vida. Y si no te gusta, pues vete a un hotel de alto stand-in. Lo que pasa es que en los hoteles de alto stand-in no tienes vecino de alto stand-in. Yo prefiero a los vecinos que tienes en el camping. Ese vecino que pone la tienda de campaña al lado de la tuya y por la noche lo escucha como se despreza, como bosteza, como murmulla, como hace el amor con su mujer, como tiene una bulla, como tiene una bronca, como se pega un peo y como ronca. Cariño, ¿has escuchado al de la tienda de al lado? ¿Has escuchado al peo que se ha pegado? Sí, déjalo, es que está indignado. ¿Que está indignado? ¿Has escuchado al cuesco que se ha metido? Sí, yo estoy en mi tienda, él está en la suya, ¿has escuchado al cuesco que se ha metido? Lo he escuchado y lo he olido. Y es más, estaba bostezando, estaba con la boca abierta y puedo decirte que hasta me lo he comido. Y a eso, que el de la tienda de al lado, que está con la antena puesta, que está pegando la oreja, dice, ¿de qué te quejas? ¿Qué pasa? Estoy en mi tienda de campaña y mi tienda de campaña es como mi casa, que yo en mi casa no me pego cuando puedo, me pego cuando quiero, que veo lo que pasa. Y tiene razón, el que tiene una tienda de campaña, aunque eso parezca aguasa, es como el que tiene una casa, aunque solo sea de dos plazas y tú te puedes coger tu tienda de campaña y decirte, me voy al campo y estirzo una casa en el campo. Y te llevas la tienda de campaña a la playa y dices, tengo una casa en la playa. Y me voy a la montaña y dices, tengo una casa, tengo una casa que me acompaña, tengo mi tienda de campaña. ¡Oh! Mi tienda de campaña. Cuántos buenos ratos que he pasado dentro. Cuántos buenos ratos que algunas veces me he pegado unos meneos que he terminado hasta reventando los vientos. ¡Oh! Mi tienda de campaña. Cómo me gustaría sacarla del armario con ella y el saco del armario donde las tengo guardadas e irme allí a acampar allí con los indignados. ¿Por qué? Porque me gusta acampar. Y si hueve, no pasa nada. Le pongo por los hartos plásticos y si hueve va a terminar la tienda como termina todas las tiendas. De esos reandos siempre terminan en papá. Y si no encuentro sombra, si no encuentro sombra no pasa nada. La pongo al sol y si dentro de este calor me salgo afuera y si me pican los mosquitos me llevo un botecito. Un botecito de otán. Porque el otán, los mosquitos, la sombra, el sol, el frío, la calor, las moscas, las hormigas, las arañas, todo forma parte del milagro de la vida. Todo es natural. Al igual que es natural que todos los hombres, todos los hombres, incluso a los que no les gustan acampar, todos los hombres. Es natural que por la mañana, todos los hombres los que son y los que no son de España, es natural que por la mañana nos levantemos con la tienda de campaña. Por eso y por muchas cosas más estoy deseando que lleguen las calores. ¿Para qué? Para irme a la montaña con mi tienda de campaña, para irme a cualquier camping de playa, de campo dentro de España. Y si no, me voy a ir a la puerta del sol. Aunque no estoy muy de acuerdo con lo indignado, tengo que reconocer que los envidio porque están allí acampados. ¡Gracias!